Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a hacer el cuarto desafío de la temporada del principito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo podremos obtener con el pase. Creo que será gratuito. Creo que lo podrás comprar con velas normales. Así como los artículos en ensamblaje. Pero creo, bueno, eso fue lo que, algo que leí hace rato, pues yo no he terminado todos los desafíos. Así que no estoy segura. Pero lo importante es que ya no lo tendremos que comprar con dinero. Y bueno, hasta el momento es así. Esperemos que no lo cambien después. Después. Una cosa triste es que la mochilita creo que sigue siendo con dinero. Y es uno de mis artículos favoritos de esta temporada. Pero bueno, no se puede todo en esta vida. Ok, ya tienen la traducción. Ya no haré mis magníficas traducciones. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Que en esta temporada las pruebas hasta este momento se realizan de manera individual. Y les digo esto es bueno en el sentido de que las puedes realizar tú solo porque en ensamblaje pues era muy necesario que te ayudaran otros jugadores. Y realmente no era muy difícil conseguir que te ayudaran otros jugadores pero también es mucho más fácil cuando lo haces solo. Ya quemé las oscuridades pero al parecer no me las contó. ¿Será un bú? Bien. Bien. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora lo entiendo. Bien. 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 Las estrellas son hermosas porque por una flor, ¿qué no ves? Uy. La verdad, muy bonito este desafío. La verdad, muy bonito este desafío. Y pues en esta ocasión sí hubo cambios en el jardín. La roces sí está por acá. Sí. Su risa desapareció. Uy, qué bonita, cinemática. Me encantan los colores. La verdad que las cinemáticas son preciosas realmente. Parecen de una película animada. Son muy buenas. Vaya, precioso este desafío. La verdad, me encantó. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. ¿No te has ido? ¿Sigues viendo este video? Bueno, quiero comentar que me encanta esta capa. Creo que de todas las capas de esta temporada es mi favorita. Me encanta el color. Me gusta mucho el diseño. Ojalá que no la cambien. Y si le hacen algunos cambios que sean mínimos. Me parece muy elegante y muy misteriosa. Me encanta usarla cerrada. Y me encanta, me encanta esta capa. Yo quiero que sea mía en el global.